Euge, póngame por favor dos graphs para bajar rápidamente aquí, voy a bajar con la abuela, a ver. Ahí está, el Mercurio, Carol Cariola, habrá que pensar con tiempo en un nuevo proceso que el pueblo determinará desde la movilización en las calles. Epa, después Carol Cariola metió un tuit, parece que el Mercurio metió... Ahí está, Marcos Barraza, dos puntos. No se puede cerrar como una opción de futuro, tener una nueva constitución legítima de origen y de contenido. A ver, la pregunta que se hace la gente en la casa, sigue, no sigue, se termina el proceso, la ministra vocera de gobierno dio un portazo, dijo que no hay un tercer proceso, abuela, la quiero escuchar. Usted leía estas declaraciones, la escuchaba y como que se reía un poco. Son pillines los compañeros. Son pillines. Señor, señora, Galán Maduro. Abuelas sexys que me escuchan, Fleto Power, esto se termina aquí. Sea cual sea el resultado el 17 de diciembre, hasta aquí no más llegamos. Ya nos tienen a todos hasta más arriba de la coronilla. Entonces, el temor que a mí me da cuando escucho a los compañeros primero, que no manifestan mi solidaridad, no seré tan breve en este caso. No, no, por favor, abuela, tómese su tiempo, abuela. Bueno. Experiencia. Quiero recordar que después del 4 de septiembre, cuando ganó el rechazo por un 62%, en el Congreso se pusieron de acuerdo, Elizalde con Coloma, básicamente, sin actas, ilegalmente a mi juicio, ilegítimamente de todas maneras, decidieron que venía un segundo proceso que lo propuso Boric, Pinochetito, el presidente, el que juega con el pajarito. Eso se termina el 17 de diciembre. Como se lo dijimos personalmente, mi boquita se movía, juntos, abrazados en ese momento en la Comisión de Constitución con los republicanos, en la Comisión de Constitución donde se tuvo que hacer ley este proceso, abrazada la abuela con los republicanos, le decíamos a Carol Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución, este proceso es ilegítimo, no le des la espalda al pueblo. Y los comunistas felices le dieron la espalda al pueblo y siguieron adelante con esta segunda parte de un proceso completamente perdida de tiempo. Yo te puedo asegurar que esto no se va a prolongar. Mi único temor cuando escucho esto, y me acuerdo que nombraron a Carol Cariola en su peor momento, en su peor momento, cuando había rechazado los retiros y su prestigio estaba por el suelo, la nombraron rostro de la prueba. Mi temor es que hoy día en un comando cooptado por los partidos, que debiera ser un comando ciudadano, se les ocurra nombrar, por ejemplo, a Crispi y a Catalina Pérez, rostros de la Encontra. O sea, no me extrañaría que hicieran un numerito de esa naturaleza. La abuela, sobre un punto que dijo la abuela, no están... Hay dos cosas respecto a lo que dice la abuela. El primero, ya hay gente del segundo piso operando en el comando de la Encontra. Nos veíamos como Matías Mesa lo vendía, el jefe de cadinete del presidente, que salió por el caso indulto, es jefe de contenido de la Encontra. Entonces, ¿no hay ninguna novedad en lo que está diciendo la abuela? Creo yo. O sea, creo que más bien reafirma lo que dice la abuela. Que lo esconden, Cristian. Y lo esconden, y ahí están. Para hacer algunas aclaraciones y conceptos. No hay ningún... Escúcheme bien. No hay ningún comunista que vaya a votar a favor este 17 de diciembre. Ni uno. Si alguien lo conoce, que me lo presente, porque no hay ninguno. ¿Y por qué no hay ninguno? Porque todos están esperando el 18 de diciembre para volver a joder con un nuevo proceso constituyente. El Partido Comunista nunca, y lo dicen solapadamente y otros lo dicen con más efusividad, nunca va a dejar de hinchar por una nueva Asamblea Constituyente. Si ganan la Encontra, esto va a ser más fácil. Porque al día siguiente van a decir que, ven, los chilenos, todos quisieron que esto siguiera adelante. Y si ganan la favor, van a hinchar igual. Pero con la diferencia, que si ganan la favor en voto obligatorio, con millones de chilenos apoyando esa opción, va a ser mucho más difícil que logren doblarle la mano a la voluntad popular. Esa es toda la diferencia. Pero los que están confundidos en la casa, los que creen que el rechazo es en contra, no, no se equivoquen. El rechazo del 4 de septiembre es el a favor el 17 de diciembre. Y todos los comunistas, y no estoy diciendo que todos los que están hoy día pensando en votar en contra son comunistas para que nadie se ponga tan sensible. No. Pero todos los comunistas, desde el más joven de los comunistas hasta el más viejo de los comunistas, va a votar en contra porque quiere continuar con esta fiesta constituyente. A ver, Erick Campos. ¿Usted conoce algún comunista que vaya a votar a favor? ¿Que vaya a votar a favor? No, entiendo que nosotros los comunistas y también vastos sectores, no solo del Partido Comunista, están llamando a votar en contra. A mí me da un poquito de risa nomás este tom, este tufillo como a Guerra Fría. Este tufillo de Guerra Fría. Sí, sí. Sobre todo porque, porque claro, es bien de discurso de montonera neofascista. Bueno, pero mira, yo creo que lo concreto y Pamela, no sé cómo te llamas. Abuela. No, no, Pamela. No estoy autorizado para decirle a la abuela. Pamela tiene razón. Le prohibieron en el Comité Central. Yo soy de Centro del Partido Comunista la autorización. Yo intentaba pensar en el mismo. Mira, no traje al computador para leer la pauta del partido, pero no está bien. Está bien. No, está bien. Dile Pamela. No, a ver. Miguel Aseco. Pero mira, yo creo que lo concreto es que efectivamente no hay ningún espacio, ningún espacio, para que haya un nuevo proceso constituyente. Eso es lógico. Ahora distinto es... No, pero déjame terminar. Porque yo sé que, mira, yo sé que la estrategia es disparar a la ultraderecha y tú salas a defender. Pero déjame terminar. Opa. Mira, yo creo, yo creo que lo concreto es que hay dos cuestiones. Primero, es lógico, es parte de la historia del Partido Comunista, es parte de la historia del progresismo, que mientras exista una constitución que no dé respuesta a los problemas urgentes, a los problemas sociales, va a ser una reivindicación. Eso quiere decir que después del plebiscito inmediatamente va a haber una movilización por una nueva constitución. Eso es falso. Ahí le están mintiendo, señora. O sea, aguantar un segundo mes. Pero, espérame, no, 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 eso también es una caricatura. Ah. Pero es evidente también que si uno estudia un poco la continuidad histórica del pueblo chileno o de algunos sectores mayoritarios, es evidente que cada cierto tiempo, cada cierto ciclo histórico, la gente se levanta a pedir mejora. A veces eso termina, a veces eso termina en salidas constituyentes y otras veces no. Atribuirle eso al Partido Comunista en realidad es un reduccionismo histórico, mecanicista, que yo la verdad no comparto. A ver, Rodolfo. Habría que tratar de traducir lo que nos acaban de decir porque es falso de falsedad absoluta. El Partido Comunista es un partido totalitario. En su declaración de principios reivindican el marxismo-leninismo como tal y la lectura del proletariado como un método de gobierno. Si apareciera el programa, señor, compañero, por favor. ¿Usted qué apuesta a ser? 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 ¿Pero le ha... En la democracia burguesa... En la democracia burguesa, cuando usted habla yo lo escucho, y es lo que dice, aunque usted mienta. Cuando yo hablo, usted no me interrumpe. No, no, no. Por favor. No, pero usted no me va a decir cuando yo interrumpo o cuando no, así que no se preocupe. Entiendo, su mirada totalitaria es así. No, no, y yo entiendo también su mirada de Bukele, pero a mí no me va a callar. Nada más. Muchachos, muchachos. Dispárenos al 3 kilos. La verdad, no vale ni la pena contestarle su pequeñez. La gente se hace... La gente se hace cargo que a ustedes se les sale la cola de bajo el poncho. Son totalitarios, son totalitarios, recurren al insulto necesariamente, y a la violencia, ¿cuándo pueden? Mire, el punto... El punto es muy simple. El Partido Comunista es un partido totalitario, siguen coqueteando con la violencia permanentemente, es el accionista mayoritario de este gobierno. Lo que uno se pregunta, ¿qué hacen los socialistas democráticos al lado de ellos? Si hasta el nombre los acusa. Somos socialistas democráticos. ¿Qué son los otros? Los parademocráticos, predemocráticos, antidemocráticos, ¿qué son? Antidemocráticos. Por eso, cuando el presidente va a China a denunciar la violación de derechos humanos, Camila Vallejo dice, no pues, si China finalmente es un modelo porque tiene progreso, pero sin libertad, con la gente detenida, en la plaza de Neumén y sin internet. Y esa es la verdad oficial de este gobierno. Entonces, finalmente, no nos hagamos tanta expectativa respecto a si no van a volver a tratar de incendiar la plaza Italia porque es lo que han buscado siempre. El poder total, traer de vuelta a Pikachu, al pelado Abad y a toda esa gente porque como lo han dicho, lo dijeron hoy día, no gustaba el proyecto original, el mamarracho. Van a volver a insistir. Respecto de ello, yo no espero nada. La pregunta es, sus compañeros de partido, los socialistas democráticos, que se definen a sí mismos en comparación con ellos, que supongo que serán qué cosa, los pre-democráticos, los anti-democráticos son los que deberían sincerar cómo son compañeros de ruta, de personas que siguen reivindicando gobiernos totalitarios en América Latina y en Asia. Eso es incompatible con la vida. Coni. Sí, yo creo que hay que ser como bien claro y ya lo mostraste ahí, pero las frases son, creo que hablan por sí solas. Carlos Cariola dice, habrá que pensar con tiempo, por eso tiene razón acá el compañero diciendo que esto no va a ser al tiro, pero con tiempo en un nuevo proceso que el pueblo determinará desde la movilización en las calles. Carlos Cariola, diputado del Partido Comunista. Los comunistas vamos a seguir trabajando por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Daniel Javi, alcalde comunista. No se puede cerrar como una opción de futuro tener una nueva constitución legítima de origen y de contenido. Marcos Barraza, excomencional constituyente del Partido Comunista. ¿Me permiten una cita más? ¿Me devuelvo ahí la palabra? Le devuelvo inmediatamente la palabra. Una sola cita más. Preguntado Lautaro Carmona dice, para mí desde el punto de vista político el mandato de una nueva constitución está vigente. Si no se es capaz de tener una nueva constitución en este proceso seguirá en pie. Ahora, ¿tiene fecha eso? Es otra discusión. El espacio político para una fecha quedaría bastante conflictuado porque el año siguiente y el subsiguiente son años electorales. Es ampliamente probable que ese sea un desafío que quedará pendiente en un futuro espacio de gobierno. O sea, nos están notificando de que votado a favor lo que va a haber es, a más me parece increíble a esta altura desde el punto de vista de la convicción. Porque si uno, si yo estuviera en el socialismo democrático o estuviese en el Partido Comunista yo votaría nulo. Porque votar a favor es votar a favor de, o sea, perdón, en contra, es votar a favor de la constitución firmada por Pinochet. Y finalmente, y finalmente, solo para terminar, abuela, solo para terminar, señora, señor, ¿cuál cree usted que es la mejor opción para cerrar esta posibilidad que va a estar siempre abierta? Yo creo que es votar a favor por una razón, porque vamos a tener una constitución que va a estar firmada por el presidente Boric y que va a ser creada en democracia. Esa es la diferencia. El lamento eterno de que esta constitución del 80 tiene, porque ahora salen diciendo que se reformó el 70% en democracia. Ahora, la vueltereta es maravillosa. Ahí te la devuelta. Abuela, abuela, abuela. No puedo interrumpir a una colega. A ver, cierre el punto. Pero que al imparte no se vuelva a meter en el tremendo. No, no, no. Lo que pasa es que a propósito de la pregunta que hacía Pamela anteriormente, respecto de dejarse persuadir, la abuela, dejarse persuadir. Yo creo que yo comparto las aprehensiones respecto del proceso constitucional versión 2. Yo no estaba de acuerdo. Consideraba que era un momento importante para que el Congreso recuperara su poder constituyente derivado y que el Congreso finalmente sacara adelante esto. Pero se tomó esta decisión. Ahora, se tomó esta decisión, se sacó, se hizo un proceso muy distinto al proceso que nosotros nos tocó. Una decisión se tomó. Bueno, un proceso que fue muy distinto al que me tocó vivir a mí, donde la muestra de totalitarismo fue desde el primer día hasta el último. Y a propósito de eso, bueno, entonces uno dice, tenemos dos alternativas ahora de frente con esta propuesta. Y yo diría o recomendaría para quienes tuvieron aprehensiones para ese proceso, por cuál de esas dos alternativas me guío por la que dé mayor estabilidad. Y por qué votar a favor del proceso, mejor dicho, de la Constitución Nueva da mayor estabilidad, porque cambiar la Constitución vigente va a ser muy fácil. Es una de las constituciones más fáciles de cambiar del mundo. Cuatro séptimos de diputados y senadores en ejercicio a diferencia de tres quintos. Por lo tanto, déjame terminar. ¿Puedo terminar? Sí, sí, sí. Termina la Cone y voy acá. ¿Puedo terminar? Está bien que se pongan nerviosos, pero déjame terminar. Pero finalmente, entonces, frente a la estabilidad, cuál daría mayor estabilidad por temas objetivos, ya ni siquiera por otros términos, es finalmente la Constitución... Abuela, abuela, abuela. La abuela, Paulina y... Quiero decir que la pelotudez de los comunistas citados no dice relación con la verdadera capacidad política que tiene el Partido Comunista. La razón por la cual se va a terminar este proceso el 17 de diciembre a las 12 de la noche es simple y sencilla. No están los votos. No están los votos y por lo tanto, no se puede iniciar un tercer proceso. Repliegue táctico, pero ¿desde cuándo ustedes, por favor, porque está muy bien que ustedes utilicen cualquier argumento de campaña, pero atribuirle ese poder a un partido que en su mejor momento ha marcado en el último tiempo un 7% en una elección. Entonces, decir que ellos van a apoderarse de las mentes de todos los demás y los van a llevar a un tercer proceso, por favor, utilicemos, yo creo, argumentos que tengan sentido para la gente. el partido comunista en el gobierno. Sí, le está yendo regio a los ministros, explico lo bien que le está yendo. Particularmente al ministro Cataldo. A mí me parece que los argumentos que le hacen sentido a la gente es, por ejemplo, el argumento de la estabilidad, que es a lo que entiendo que aluden ustedes con este temor de que los comunistas nos van a convencer a todos de hacer un tercer proceso. La estabilidad desaparece con el apruebo. Si se aprueba una nueva constitución, vamos a tener por lo menos dos congresos más completos bajando las 31 leyes que requeriría esa nueva constitución, generando los 10 reglamentos que requeriría esa nueva constitución por lo menos para empezar, generando las 10 instituciones públicas porque el Estado no se achica, señora, señor, se agranda con esta nueva constitución. Y hay algo yo creo mucho más relevante que hasta ahora no se ha dicho para no dar vueltas en círculo en los argumentos. Yo les aseguro que el día 17 de diciembre, cualquiera sea el resultado, esto se termina. Hasta aquí llega. Y si gana el apruebo, a usted, señora, a usted, señor, Calán Maduro, abuela sexy, Fleto Power, si les interesa tener la posibilidad de un retiro, los retiros se terminan con la constitucionalización de los ahorros previsionales. Un resultado de la interpretación que se va a hacer si es que se llega a aprobar es que se terminan los retiros. Cualquier posibilidad de sacar sus fondos de una FP, de sacar el 10% en una nueva oportunidad en la situación que sea, se termina con la nueva constitución. En definitiva, si usted quiere tener la posibilidad de hacer un retiro, vote en contra. Cristian. Sí, dos puntos. Uno, respecto de la capacidad del Partido Comunista, no se limita solo a los votos que tiene, sino que como vemos hoy día, este gobierno, el presidente, es un títere del Partido Comunista. Todas las decisiones que han pasado se toman en esa línea. Entonces, yo, esto es un resultado que va a pasar el 18 de diciembre, aunque le diga lo contrario. Y lo segundo, este argumento que también se ha dicho acá en varios lados respecto de que el Congreso va a tener que estar ocupado. El Congreso lleva 10 años sin hacer nada, absolutamente nada. En este gobierno, en el gobierno anterior, han perdido todo el tiempo del mundo. Y si me dicen que si gana la favor, el gobierno va a tener que trabajar sobre una agencia contra la corrupción, sobre la policía fronteriza, sobre mayores medidas para seguridad, sobre mayores medidas para corrupción. Yo creo que el Congreso trabaje en eso. Y para eso, una mejor constitución es lo que habilita esa discusión. Si se cierra esto, vamos a estar de nuevo en la discusión constituyente, que aquí, que allá, que los cuatro séptimos van a presentar 25 proyectos de reforma constitucional en las distintas medidas, porque además la izquierda, la izquierda sabe que va a perder en dos años más. No sé quién va a ganar. Si va a ganar Rodolfo, si va a ganar Gabriel, ahora que se va a ganar por la derecha. No, Paulina no va a ganar. Pero van a perder el gobierno y les quedan dos años para hacer los cambios. Y le tienen miedo a esta constitución porque saben que esta tiene las herramientas, por ejemplo, para meterle la mano a la modernización del Estado y terminar con los apitutados, terminar con los operadores, terminar con el nepotismo, terminar con la corrupción. Tú dices que por eso le tiene miedo a la izquierda a esta constitución. Le tiene miedo a eso, le tiene miedo a los partidos políticos que van a ser declarados inconstitucionales si es que incitan o propongan la violencia, como el Partido Comunista lo viene haciendo en los últimos cuatro años. Entonces, ese es el problema. A mí lo que me importa es... Yo quisiera hacerme cargo, ya ha ocurrido tres veces, básicamente lo dijo el alcalde Rodolfo Carter, lo... La Constanza. Constanza, vuelve a decir lo que dice que hace el socialismo democrático, entonces yo los emplazo porque yo no entiendo, porque el Partido Comunista, el Partido Comunista... Mira, yo creo que ustedes tienen una visión... Mira, yo no entiendo cuál es la lógica de la favor. Porque, mira, esto es muy simple. El socialismo democrático fue invitado a participar de este gobierno. Fue invitado. No formó parte del programa ni votó en primera vuelta por Gabriel Boric. Y ocupa formalmente los cargos más importantes en términos de toma de decisión. Interior, así, ustedes los conocen mejor que nadie. Por lo tanto, esto es un tema de hegemonía. Es un tema de hegemonía. ¿Quién tiene la capacidad de convencer y llevar adelante básicamente proyectos de ley, reformas, transformaciones, bienestar para los chilenos que se, idealmente, se transformen en leyes o ser iniciativas de gobierno? Y eso está diariamente en disputa. Esa no es una pelea fácil. Es una pelea muy difícil. Y a veces se gana, y a veces se pierde. En estas últimas semanas se ha estado perdiendo. ¿Cuándo se ha estado ganando? Así por ser nomás. Pero, ¿cuándo se ha estado ganando? Mira, cuando a la derecha se le plantea en el Parlamento acuerdos... No, 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 ¿cuándo se ha estado ganando? Pero déjame contestarte. No, 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 porque déjame contestarte. No, porque yo digo ¿cuándo han ganado y tuviste lo de la derecha? En el primer proceso de constituyente, aquí nos escuchemos, cuando se le hace una propuesta de seguridad ciudadana y lo hace interior a la derecha y finalmente se produce la situación que se produce y vamos a un veto, ahí hubo un intento de llegar a acuerdo. Entonces, hay gente en el propio gobierno que no quiere llegar a acuerdo porque lo dijo Carol Carrión en esta misma entrevista que para mí es más grave que el tema constitucional. Es más grave. Lo cito. Dice lo siguiente. Nosotros, los comunistas, somos los que tenemos que hacer que el programa se haga realidad, se cumpla. Tenemos, dice, como ella, respetarlo. Mi interpretación es que hay que implementarlo. Implementar el programa original, probabilidades que ocurran no cercanas a cero, cero. Por lo tanto, tenemos que llegar a acuerdos como llegamos durante tantos años en Chile, haciendo buenas políticas. Entonces, si ustedes toman esa actitud de cierre permanente, de bloqueo, porque claro, las elecciones son en dos años más y las vamos a ganar, la derecha, todo lo que se puede hacer en términos de acuerdo no lo vamos a poder hacer y no permiten que la hegemonía en el interior del gobierno lo tenga el socialismo democrático. Entonces, no nos piden que nos vayamos porque si nos vamos esto se derrumba. Pero la historia te acusa. Termino. No, no, si la historia no nos acusa. La historia los acusa a ustedes. Entonces, termino, termino. Es mucho más sencillo, dada que la gente está cansada y ¿sabe lo que motiva a votar a prueba? El que se termine el proceso. Ni siquiera la gente está en condiciones motivadas de leerse la constitución, ahí están las encuestas black and white. Lo que tenemos que hacer es que yo estoy seguro va a ganar el rechazo. No hay otro proceso constituyente en este gobierno en el corto plazo. No lo va a haber y por lo tanto tenemos más facilidades porque se requiere menos cuero un cuatro séptimo y hay iniciativas acordadas en los doce bordes para que en estos dos años podamos hacer transformaciones. Pero si siguen esa actitud no van a correr. O sea, Marco Antonio lo que nos está diciendo en breve, lo que nos está diciendo Marco Antonio en breve de una manera distinta es que nos está diciendo que vamos a llevar la discusión constitucional al Congreso porque hoy día tenemos cuatro séptimos. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, a mí lo que más me ha visto en esta discusión pero... No, no, no. Estoy diciendo lo que tú acabas de decir. Nada más. Ahora, pero... Yo no encuentro psicopático. Ahora, Un encuentro psicopático sostener aquí en definitiva que la clase política... Insinuar que la clase política él no habiendo entendido absolutamente nada va a insistir por la vía que sea. entiendan si ustedes hacen eso que espero que la derecha no lo haga van a perder todas las elecciones porque la gente ya les ha dicho váyanse a la mierda. No quieren otra constitución. ¿Cómo quieren que se los digan? Pamela, yo me refería a la parte paulina. Es como socialismo democrático. Es bien sorprendente lo que nos acaba de decir Marco porque nos vuelve a notificar de que vamos a llevar la discusión constitucional al Congreso para seguir conversando pero sobre la base de cuatro séptimos. O sea, vamos a apoyar y simple y cito sin ninguna cosa en el Congreso. Pero aquí lo que tenemos finalmente porque aquí yo escucho en el panel de frente siempre lo mismo. No escucho ningún argumento de texto como para decirme si la constitución que vamos a votar en diciembre que la gente tiene que votar señor, señora usted en su casa es mejor o peor que la que tenemos hoy día. Mi impresión es que abuela yo la escuché a usted ¿usted me puede escuchar a mí? Perdona pero es una cosa participativa. Entonces yo creo que en materia de seguridad por ejemplo cuando hemos visto lo que hemos visto estos días lo que hemos visto respecto de tres ciudadanos colombianos secuestrando a una persona creo que esta constitución que algunos le han llamado eufemísticamente la constitución de la seguridad que bueno que se llame la constitución de la seguridad señor, señora porque yo quiero más seguridad yo me imagino que usted en su casa también quiere más seguridad y aquí varios quieren más seguridad ¿qué es lo que dice la constitución? 16.20 derecho a vivir en un entorno seguro artículo 12 protección a la infancia abuela a ti que te importa protegiendo especialmente a los niños de cualquier tipo de explotación maltrato abuso abandono tráfico está puesto en nuestras bases constitucionales el estado reconoce nuevamente y lo reconoce expresamente en la constitución que el estado reconoce a las víctimas del terrorismo y les permite una indemnización cuando sean las personas condenadas por delitos terroristas a aquellos que han sido víctimas luego sobre el fenómeno la migración la expulsión de migrantes ilegales artículo 16.4 letra b la ley establecerá los casos procedimientos y formas y condiciones del egreso y expulsión en el menor tiempo posible según corresponda aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados luego está la defensoría de las víctimas porque la abuela dice que el estado crece si crece con una defensoría de las víctimas si crece con una fiscalía suprarregional precisamente para poder investigar el crimen organizado pero no cuenta que el estado disminuye de 155 a 134 diputados cosa que a mi me parece fantástica que no disminuyeron la dieta que es lo que hay que disminuir fantástico luego 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 otro punto más artículo 18.8 un tema fundamental que aquí se ha hablado muchas veces creación de los tribunales de ejecución de penas por primera vez en Chile vamos a tener tribunales de ejecución de penas que nos permiten que las penas sean ejecutadas por jueces y sea controlada la libertad condicional sea controlada la forma que se cumple seguridad informática en los datos en los libertad de enseñanza y yo con Gonzalo voy a la idea termino aquí solamente termino aquí porque como a nadie le gusta citar como a nadie le gusta citar como a nadie le gusta como la senadora grita es mala la constitución y no es capaz de ver nada yo quiero decirle señor señora en su casa que la libertad de enseñanza y el velar por el orden artículo 16 número 24 letra D las autoridades de las instituciones educacionales de todo nivel deberán velar por el respeto interior de la comunidad educativa adoptando las medidas necesarias para prevenir y sancionar o sea en los colegios se va a tener que sancionar así esta es la posición que dialoga este es el gobierno que dialoga una senadora de la república gritando que no le gusta el texto y no es capaz de citar un solo artículo este es el tipo de debate que tienen personas que se dicen demócratas esta es la gente no porque no soy una latera pues este programa es para debatir es para tratar de conversar y no para venir a dar la lata porque la verdad es que en ir a leer los artículos si estamos todos convencidos mira yo no te voy a convencer a ti ni tú me vas a convencer a mí y probablemente la gente el 79% de la gente que votó aquí ya por una opción por el a favor no se va a convencer por vernos a nosotros entonces la verdad es que la franja queridos empieza el viernes ahí es donde hay que convencer ahí está la franja política este es un programa de conversación de debate y yo quisiera yo quisiera conversar yo quisiera conversar acerca de los temas que se han planteado pero sobre lo que te dice el empate no se quiere referir a nada sobre lo que leyó el empate mira es mala que malo es y hay por qué es mala y por qué porque es mala esto son los argumentos de una senadora le pagaba una senadora a ver esta es una constitución ya que queremos hablar de esto en que todas las cosas que ha señalado el señor Alenparte están en leyes la fiscalía supraterritorial pese a que dicen que no se hace nada en el congreso quiero decirles que se discutió hace dos semanas atrás la reforma constitucional bueno pero todo tiene un proceso usted es abogado también pues sabe lo que se demora en las leyes o no sabe o quiere que le explique el proceso de formación de la ley o no usted está vendiendo algo que no existe en la cámara para que usted vaya a ayudarnos con las tramitaciones que no luche con su sapiencia en segundo lugar la defensoría de las víctimas también es un proyecto de ley por lo tanto todo esto que se dice todo lo que se dice que está en tramitación que se dice que va a mejorar con la constitución no va a mejorar porque no es necesario que lo haga la constitución este gobierno ha aprobado 33 leyes en materia de seguridad que dicen que no se hace nada en el congreso son 33 leyes que son leyes de la república contra el propio gobierno entonces cuando se nos aquí se nos denosta a los políticos y se dice que no se trabaja que hay que eliminar parlamentarios eso es populismo y a mi esta constitución no me gusta porque es populista es una constitución que le miente a Chile la anterior le gustaba la anterior eliminada al senado donde usted no era senadora en esa época pero ahora es senadora y te molesta mucho que yo sea senadora está explicado está explicado ese es tu problema ese es el problema es que lo ha mencionado como si es reiterativo yo quería hablar de socialismo democrático ya para cerrar yo quería hablar de lo que es el insulto de guatón estaba de mal porque si usted tiene un tema con mi cuerpo y yo a usted le dijera guatona probablemente todas las redes dirían pero eso usted lo puede hacer porque usted es mujer y puede hacer lo que quiera porque somos o éramos antes de este programa amigos y siempre te hemos dicho guatón y yo también me sento afectado muy bien muy bien daño colateral retiro todo lo dicho perdón ya oye igual a mí me gustan los guatones digo una cosa oye pero abuela 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 por favor ya mira tratando de poner el tema aquí de lo que es la posición del socialismo democrático como se ha aludido el socialismo democrático ya que el alcalde de cártera ha dado una charla del partido comunista también informa el alcalde de cártera si está bien todo lo que os trae pero ya dijimos que no íbamos a hablar de la cuerpo abuela no sigamos perdón disculpa me van a acusar me van a ya perdí hasta el hilo ya no estaba diciendo que el alcalde de cártera había hablado del socialdemocrático ah eso de explicar por qué nosotros somos el socialismo democrático por qué eso es un movimiento o es una forma de pensamiento una corriente filosófica política ah y no voy a dar la lata para que no me hagan así a mí ahora pero es no nunca haría eso eso es ah y finalmente nosotros dentro del gobierno ponemos nuestros acentos y las leyes que se han aprobado ah cuando la CONI decía de Nante donde han ganado bueno yo creo que ha ganado el país cuando hemos logrado aprobar leyes sensatas leyes en materia de seguridad como las que se han aprobado leyes que hacen de la usurpación un delito porque nadie quiere en Chile que haya tomas de terreno nadie quiere que no se pueda echar a la gente como por muchos años no se podía porque era una mala mala legislación la que teníamos y cuando yo he hecho una crítica al ministerio público la hago consciente de lo que digo porque es una institución que tengo mucho respeto por los fiscales conozco muchos fiscales sé del trabajo que hacen pero también sé que tienen un problema grave de gestión entonces es ahí donde nosotros ponemos los acentos y aquí no es para introducir una cuña en materia de seguridad que sin duda hay diferencias lo dijo Carol Cariola hoy día y yo también creo que lo más grave de esa entrevista más que el tema constitucional es que ella reconozca que no tienen acuerdo en temas de seguridad porque la agenda de seguridad no es una agenda de derecha no es una agenda de izquierda es una agenda para el país y el problema que tenemos hoy día con la seguridad es un problema grave enorme y que es habilitante para el ejercicio de los demás derechos si no tenemos seguridad si no podemos salir a la calle ¿cómo ejercemos el resto de los derechos? ¿cómo ejercemos el derecho a la educación el derecho a la salud o el derecho a caminar por la calle? Alcalde Chacotera la senadora es una loquilla yo no le conocía esa variante una loquilla es una cosa chispeante pero yo también hago bromas la hago en mi casa no vengo no vengo un programa como este con la situación que tenemos en el país cuando secuestran y matan gente cuando gente se muere esperando los hospitales me da un poquito de vergüenza ajena a ser chacota del tema y no es de donto grave ni es por dar perorata digamos las cosas como son a ustedes esto les van a dar en contra sí o sí porque estaban en un gobierno que cree que el proyecto original que se rechazó era el correcto el mamarracho ese el que vivía el país en distintas naciones ahora lo que quieren y no lo dicen es trasladar la discusión al congreso en la cocina la cocina que no les gustaba curiosamente los socialistas democráticos quieren la cocina de vuelta donde lo puedan arreglar entre los varones y las varonesas ahora del partido socialista entre cuatro paredes para que la constitución de Pinochet la de los cuatro generales que no les gustaba ahora sí les gusta dos temas el tema de la agenda de la delincuencia senadora sin letras chicas eso era piñera ¿no? eso era piñera no ustedes porque ustedes mandaron un proyecto de ley que acababa con los funerales narcos y lo mandaron sin urgencia dos meses durmiendo a la gente la siguen matando con escándalo con funerales narcos urgencia inmediata senadora usted que es tan influyente presenta un partido de eje dígale al presidente que mientras se entretiene con FIU que mande la urgencia de discusión inmediata seis días para aprobar un proyecto ley de control de armas el reglamento dos años retirado puede preguntarle al celular ministra de senadora pregúntele al subsecretario del partido comunista porque ha retirado en dos ocasiones la última vez el 28 de septiembre un reglamento que impide el ingreso de armas a través de nuestra frontera entonces basta de letra chica dejen de hablar de que están aprobando leyes cuando en circunstancias que podían haberla aprobado la votaron todas en contra y cuando las presentan la presentan con efecto retardado en el caso de la constitución solo dos elementos senadora y yo supongo que esto no es para la risa por lo menos para mí no lo es uno es que pongamos la agenda a nivel constitucional la seguridad sea un tema constitucional y segundo que no se sigan muriendo gente en los hospitales a través del derecho garantizado una prestación de salud oportuna y no con letra chica como es el GES la agenda de mujer senadora abuela ¿sabe cuánta gente se está muriendo de cáncer a los ovarios? cáncer serico-uterino cáncer mamario está disparado se está muriendo gente en un país que puede entregar esa atención y no se está haciendo ¿por qué? porque estamos prisioneros de los sindicatos de los grupos de poder y de la operatividad que tienen dentro del congreso para impedir que simplemente se permita que se atienda en el sector público o en el privado el que llegue primero esa es la realidad hoy día el GES no está funcionando para las mujeres porque comparten tres naturalezas son mujeres mayores son pobres y son mujeres ellas no marchan ni protestan simplemente se mueren yo no voy a repetir cada uno de los artículos que hizo Gabriel en su exposición gracias a Dios en su larga exposición sino que me voy a referir a lo que dijo Marco Antonio Núñez que es una forma distinta pero bien parecida a lo que dijo el Partido Comunista esto no se acaba el 17 de diciembre esto lo van a agarrar y lo van a seguir discutiendo en el congreso con cuatro séptimos ahí en una salita escondido tratando de modificar todas las cosas y las cosas que se van a modificar no son las cosas que están en este proyecto de constitución no son los temas de seguridad no son los temas de corrupción los notarios van a poder seguir siendo parientes de los amigos del gobierno si no se aprueba este proyecto no se van a bajar el número parlamentario no se va a reducir el número de partidos políticos nada de eso va a pasar porque el congreso va a hacer esto a escondida sin participación de la gente ni con plebiscito de entrada ni con plebiscito de salida ustedes van a participar en eso los republicanos no hemos participado de ninguna de ninguna de las cosas no van a poder tener los votos para hacerlos los van a tener igual porque los tienen en el senado los tienen en la cámara de diputados los políticos van a encontrar la forma como siempre el partido de marco marco antonio tiene cinco diputados de los cuales tres son independientes el texto del año pasado que era perfecto porque aquí todos los que están al frente aprobaron se rechazó y estuvimos discutiendo igual y ahora como el texto ¿por qué? ¿por qué la senadora dice? yo felicito y estoy muy contento que la senadora sea senadora porque una gran senadora pese a que no comparto casi ninguna idea con ella y lamento que no esté en esta mesa porque debería estar acá sabiendo todos los cambios al sistema político que involucra este proyecto constitucional pero eso los apoyo todos por si acaso en cualquier circunstancia en el sistema político y eso no va a pasar en el congreso eso no va a pasar o sea eso es bueno eso no va a pasar pero el problema ¿por qué dice que es mala? es mala porque no la escribió ella es mala porque porque la gente que votó que votó que votó en las elecciones de mayo en su inmensa mayoría porque el señor Campos que está acá presente también fue candidato a la convención la convención en el mejor momento a la izquierda y no se lo eligió sacó 9000 votos y los consejeros republicanos que no son de la casta son de todo el país son profesores son trabajadores sociales son ingenieros comerciales y algunos pocos abogados todos ellos fueron elegidos por más de 2 millones de personas entonces basta de ningunear que la voluntad del pueblo se manifieste de una manera que a ellos no les gusta porque eso es así eso fue así y por eso vamos a ganar en diciembre a ver Euge tenemos atrás encuesta absolutamente online tenemos 21.238 personas que han votado la gente que está en el chat le mando un cariñoso saludo a nuestra gente que está en el chat tenemos ¿qué votarás? a favor 80% en contra 20% ahí están los parroquianos de Sin Filtro perdón ¿vas a tener otra encuesta después o no? no, todavía no ya saludos a los auspiciadores la gente que está en la